La policía apresó a dos jóvenes este viernes, a quienes acusan de perpetrar un robo en un taller de evanistería en el sector Grullón de esta ciudad de San Frasico de Macorís. Los jóvenes que aún no han sido identificados por las autoridades son acusados de robar herramientas en dicho taller. Las herramientas robadas fueron encontradas en una compra-venta de la zona alta de este municipio. Los prevenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.